Mi vida lloraba en soledad Mi corazón lloraba de un vacío total Todo lo inventé, por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Tris y desolada, ya no pude soportar Más desesperada, era imposible de estar Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Hace mi rostro oír Y todo cambió Yo Mi esperanza triunfó Volví a nacer Por tanto tiempo quise Encontrar la solución A ese gran vacío Que llevaba en mi interior Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú Eras tú Mi necesidad Mi necesidad Alcé mi rostro Y todo lo intenté, por donde quiera te busqué Jego a ser tú Jego a ser tú Voy a nacer Y todo lo intenté, por donde quiera te busqué Y todo lo intenté, por donde quiera te busqué Llegaste tú y todo cambió Llegaste tú, la esperanza triunfó Llegaste tú Volví a nascender Volví a nascender Volví a nascender Muchas gracias Gracias